Música 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 ¡Vamos! ¡Porque somos cabrones! ¡Vamos, chicole! ¡Quieres! ¡Quieres! ¡Echo a todo! ¡Sin razón! ¡Aquí esta pobre! ¡Pues hay que dejarte! ¡Ya aquí está mucho! ¡Y cabazo! ¡Ole de cabazo! ¡Ole de raza! ¡Estamos cabrones! ¡Estamos cabrones! ¡Estamos cabrones! ¡Estamos cabrones! ¡Estamos cabrones! ¡Lo de inmediato! ¡Aquí esta pobre! ¡Señor! ¡Esta pobre! ¡Ha! ¡Estamos cabrones! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bienvenidos al ejército de brujería! ¡Bienvenidos al ejército de brujería! ¡Bienvenidos al ejército de brujería!